Hola amigos soy Pernakio y hoy te voy a decir las 10 preguntas que te van a hacer en una entrevista de trabajo Por acá no se bajamos, acá dentro En todos los videos yo te digo que si sos emprendedor te animes a hacer cosas por tu cuenta Te animes a viajar solo, te animes a hacer todo solo Pero no todas las personas quieren trabajar siendo emprendedores Hay personas que tienen ganas de entrar a una empresa y tener un puesto y estar tranquilos y está bárbaro Este video es para vos, que vas a tener una entrevista O un amigo que va a tener una entrevista o no sabes Capaz que lo vas a necesitar en algún momento 10 preguntas que te van a hacer o te pueden hacer Pero no importa, yo no creo que haya respuestas correctas El tema es que vos pienses un poco y te anticipes a que te van a preguntar algo que va a ser para evaluar Y esta bien estar nervioso porque sos una persona y la persona que te esta entrevistando Hola, es una persona tambien Entonces son dos personas conversando Obviamente te estan analizando y viendo que onda vos mas o menos Pero nada, ten eso en cuenta La otra persona es una persona Valga la redundancia Le pregunté a una amiga mía que se llama Tammy Wasserman Que se encarga de los recursos humanos de forma freelance Entonces ella entrevista a muchisima gente Y le pregunté cual es el mejor mensaje antes de entrar a una entrevista Y me mando este audio Creo que lo mas importante para el entrevistado es que entre lo mas natural y se muestre lo mas natural posible En definitiva todos estamos nerviosos cuando nos estan entrevistando Pero cuanto mas entiendas vos que al otro lado hay una persona común y corriente Es como mas como te vas a sentir y la mejor versión de vos que vas a poder dar Decime un poco acerca de vos Esta pregunta tiene un hack Tiene algo que leia en internet que esta bueno tener en cuenta Vos tenes que hablar del presente, del pasado y del futuro Osea que estabas haciendo antes, que estudiaste, de donde venis, en donde estas ahora, donde estas trabajando Y cuales son tus metas al futuro, cuales son tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus ganas de hacer cosas Es algo que me dijeron la gente de Recursos Humanos Que tienen mucho en cuenta, asi que atento a eso Por que dejaste tu trabajo anterior Bueno, aca es muy importante que digas la verdad Especialmente si te echaron del trabajo Si te echaron por una cagada que te mandaste Decilo, es clave ser sincero Y si te echaron puede ser por otra cosa tambien, no simplemente por algo malo Por reduccion de personal, porque quizas vos eras mas calificado para otro puesto y no para ese Tenes que ser sincero, tenes que decir la verdad Si hay algo malo que hiciste, bueno decilo tambien Porque es parte de tu aprendizaje Me echaron porque, no se, porque discutí con mi jefe Que a mi me falto el respeto y la verdad que lo tenia que haber manejado de otra manera Tengo mucho para aprender todavia No se, es importante la sinceridad Porque si a vos te echaron y no lo estas diciendo Lo pueden chequear Por que queres este trabajo Yo creo que los que estan del otro lado no quieren contratar a alguien Que le de lo mismo No, estoy aca porque en Rapipago no hay nadie No, si a vos te gusta ese trabajo Verdaderamente, aunque sea la plata, aunque sea algo Elegi algo de ese trabajo que te guste Y sea sincero, si sabes que Me gusta estar aca porque quiero una oportunidad para conocer personas Para crecer laboralmente, para aprender Por el dinero, no te sientas mal por ser ambicioso Cuales son tus fortalezas Bueno mi fortaleza es evitar que el camarógrafo se choque gente Cuales son tus fortalezas Pensala, pensa dos cosas Puedes decir como que aprendes muy rapido Que estas muy bien predispuesto para las cosas nuevas Esas son dos buenas fortalezas, en un mundo tan cambiante Cuales son tus debilidades Acá tenes que tener cuidado con lo que digas Porque si por ejemplo vos decís No, mi debilidad es cuando veo mucha plata me la robo Y sos medio un bol*** Una debilidad tenes que decir Fijate que no tenga tanto impacto, lo mas sincero que sea Pero tampoco te cabes tu propia tumba Lo van a pisar ¿Cuál es tu mayor logro profesional? Acá tenes que responder algo que hayas hecho bien Y que te haga sentir orgulloso a vos No se cual es la respuesta correcta En lo personal mi mayor logro profesional es poder vivir de lo que me gusta Poder grabar y divertirme Y crecer en eso Y que pueda vivir mi familia y yo con esto ¿Cómo enfrentas un conflicto en el trabajo? Yo creo que es muy importante a la hora de hablar de conflicto La comunicación El diálogo, decí eso, siempre El diálogo es muy importante La comunicación es muy importante En lo personal si me preguntas como me tomo un conflicto Esto es un conflicto en el trabajo ¡Paren hijos de p***! Me lo tomo así, con pasión Pero bueno, si tenes sentado a una persona enfrente y te esta mirando así No, lo voy a gritar en la cara, voy a decir bueno, no Cuando hay un conflicto en el trabajo yo trato de abstraerme De tener un poco el control de mis reacciones Para que el problema no sea mas grande de lo que es Suponete ¿Como te ves en 5 años? Esta bueno tener como metas y objetivos Yo creo que esa es la pregunta Es para saber si vos tenes metas y objetivos en tu vida Si sos una persona que quiere crecer dentro de la empresa o fuera de la empresa Yo no creo que quieran escuchar algo como En 5 años me veo trabajando en una empresa mas grande que esta Y no se, pero en 5 años me veo No teniendo necesidades economicas Pudiendo vivir bien, apostando a tu propio futuro ¿Por que deberiamos contratarte? Es una pregunta incomoda Es bien incomoda porque tenes que hacerte un poco el agrandado Pero no tanto Yo creo que tenes que hacerle ver una oportunidad a ellos que no estan viendo No le digas soy la persona que necesitas para este trabajo, para este puesto Yo creo que tenes que hacerle ver una oportunidad Porque tengo muchas ganas de aprender, ponele Esa es una buena frase Me quede pensando y no Creo que la respuesta tendria que ser algo asi como Mira la oportunidad que tenes aca Pero no, no le podes decir eso Pensalo Como te enteraste de este puesto Como te enteraste vos de este puesto No, me dijo un amigo, me dijo otro No, tenes que ser preciso como te enteraste Porque de repente si tenes a una persona trabajando en la empresa O un familiar o algo Como que es importante que lo sepan Alguien que ya esta trabajando aca Piensa que vos sos apto para este lugar Es interesante que seas preciso con la informacion concreta De como te enteraste de este laburo No, bueno, lo encontre en internet Bueno, esta bien, lo podes decir de otra manera Estaba buscando trabajos que tenian que ver con el marketing digital Y busque en uno de los portales mas conocidos Donde las ofertas que hay son serias Y di con este lugar Y lo contaste en internet Pero dijiste algo interesante que habla de vos Que sabes como buscar y que le decís un pilopo a esta empresa Bueno, yo creo que en algun momento seguramente Algo de lo que vos viste te va a servir, no tengo duda Yo las respuestas que te di eran como a manera ilustrativa Pero esta bueno pensar un poco en estas preguntas Si es que tenes una entrevista, una reunión de trabajo importante Una presentación de algo Este video se me ocurrió porque un amigo mio Esta por entrar a trabajar a Spotify Y le estan haciendo muchas entrevistas Y el se puso muy contento el primer dia Como es re atento y super nerd Se buscaba en internet las tipicas preguntas que te hacen en una entrevista de trabajo Y le dije que para ya pensar que decir Y si mas o menos Porque son preguntas como que tenes que responder Y esta bueno que sea como que pienses un poco No que vayas con una respuesta Pero que sepas que parte de esas preguntas Son para conocerte Y que estan diseñadas para que según tu respuesta Que ellos puedan sacarte un poco el perfil Ok, estas preguntas, esta informacion esta en internet Te voy a dejar aca abajo el link de las preguntas Si pensas que esto fue interesante Si pensas que le puede interesar a alguien Dale un like, compartiselo a una persona que esta por entrar a una entrevista de trabajo Compartiselo a tus amigos Es muy importante que te lo guardes Porque te va a llegar el momento de una entrevista Y esta bueno que tengas en cuenta cuales son las preguntas que te van a hacer Y yo a vos te doy en el proximo video Porque Merakio te ama ¡Suscríbete al canal!